Domingo, Cala. Chicos, no puede faltar un buen pan de campo, bien caserito, pero con una particularidad. Vamos a hacer un pan de campo relleno, relleno con verduras, con salchicha, parrillera, muzarella, algo diferente que va a servir para acompañar todas las carnes que hay hoy. Me parece bárbaro, me parece muy bien. Muy fácil, yo me agarran con la mano la masa en este momento. Fácil, muy fácil. Pan de campo, un kilo de harina, cuatro ceros mejor, 50 gramos de levadura, calabrese, 50 centímetros cúbicos de aceite de oliva y 100 centímetros cúbicos de grasa de pella. Ah, esto quedando de vaca derretida. Y lo que tenés que hacer es ir formando un arenado junto con la harina, la grasa de pella, en este caso de vaca, y el aceite de oliva. Y ahora vamos a agregarle una cucharada buena buena de sal. De salpina. Muy bien, señor. Y le agregamos 500 centímetros cúbicos de agua. De agujita. La idea acá es amasar este pan de campo, pero ¿qué hora me lo van a traer? Es un pan de campo diferente porque es relleno, rellena de verduras. Al ritmo del pan americano. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Amasando! ¡Amasando! ¡Está bueno amasar! ¡Un masal domingo! ¿Le gusta? ¿Quiere un poquito más de agua? Un poquito más de agua. Mientras va tomando la masa, vamos amasando. Ahí estamos. Ya la tengo, mirá. Mirá que bien nos hace pan. Lo bueno, lo bueno... ¡Mira la mesada! ¡Mira la mesada! Ahora bajamos a la mesada, mirá. ¡Eso! ¡Mira la que cae! ¡Mira la que cae! ¡Mira la que cae! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, yo me he hecho loco! ¡Ay, yo me he hecho loco! ¡Uy, yo me he hecho loco! ¡Ay, yo me he hecho loco! ¡Eso! ¡Vamos, dime! ¡Vamos, dime! ¡Vamos por la copa! ¡Muy, güey! ¡Volvamos, volvamos, por favor! ¡Lezca por el baile! A mí eso de bailar me da, me da sed, el hecho del pan me provoca, veo ahí un choricito, una salchichita parrillera, y con todo eso, ¿con qué lo vas a rellenar? Mira, cara, con pernitas que estuvimos haciendo en el horno, diferentes tipos de verduras, morrones, zanahorias, vera y cena, tenemos de todo. ¿Hornito de barro? Sí, horito de barro. Mira, ya tengo la masa. Amasamos ahí, le tenés que dar un par de morpecitos. ¡Guau! Hace un cuarto de día, el domingo. ¿Cuál es el cosa menos lo trago? ¿Cuál es el cosa menos lo trago? Seguís amasando hasta que se queda bien, 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 bien listita la masa. Pero mira, con la grasa queda riquísimo, porque le da un sabor espectacular. ¿Por qué no al aire libre hacer este pan? ¡Venga, no, 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 no! ¡Venga, no, 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 no! ¡Venga, no, 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 no! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Póngalo, muéstrenlo! Mira, 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 mira. Ahí está, embadurnado con aceite de oliva. ¡Espectacular! Pero acéptelo, pepino, por amor de Dios. ¿Te imaginas que los servís a la mesa junto con todas las carnes te quedas espectacular? ¡Pero es bárbaro! Aprovechar el aire libre, cocinar el aire libre. ¿Por qué no pan y relleno con vegetales? Exactamente. ¡Ah, no, no, no! Pan relleno de campo espectacular. Yo ya tengo la masa, ¿sí? Hay que pasar un poquito más para que te quede un poquito más herida, pero si lo querés más o menos rupicón te va a quedar así. 40 y 45 minutos de elevado, lo tapas bien. Si estás al aire libre, lo tapas bien para que no se te seque. Y después, los 40 minutos, lo cocinás al horno. Lo cocinás al horno, ¿sí? Bien, bien, bien. Una vez que lo cocinás al horno, unos 45, 3, ¿no? Unos 40, llevo unos 40 minutos aproximadamente, ¿no? O menos que el horno con tus puertes. Horno fuerte, ¿eh? Horno fuerte, casi 200 grados. ¡Bailarín, mira, mira, bailarín! ¿Qué bailarín que es el horno? No, bailarín. Es una cosa espectacular. Es espectacular. Bueno, después de elevado, lo vas a cocinar, lo vas a emparejar un poquito. Horno, horno en tu casa, horno bien fuerte, unos 35 minutos. ¿Y qué pasó? ¿Acaso lo comieron la gallina? No, una vez que se enfríe, que lo sacás del horno, le cortás la corteza... ¡Qué bien! Esta es un placer antefección, ¿no? Sí, señor. Es horrible. Qué lindo que es, qué lindo que es. Una vez que lo retirás del horno, lo dejás emparear y le cortás la corteza y le vas sacando la neguita, cala. Ah, o sea, lo hace y lo agüeca. Lo agüeca. Hace un nidito. Exactamente. Un nidito. Un nidito del amor. Un nidito de amor en este pan de campo relleno. Lo dejás un costadito acá. Acá tengo las verduras que cocinamos en el horno. Sí, tenemos morrón rojo, tenemos zanahoria, tenemos berenjena, zucchini, cebolla, lo que más te guste. Y unos trocitos de chalichilla pardillera. ¡Qué rico, Pipo! Vamos a condimentar con aceite de oliva. Sí, querido. Un buen chorro de aceite de oliva. Mezclamos un poquito. Si hay alguna hierbita, le podemos poner alguna hierbita. Tenemos un poquito de ají molido. ¿Le parece bien? Venga con ají molido, le damos un poquito de picor. Un poquito de picor en esta tarde de domingo. Un poquito de ají molido, un poquito de pimienta negra, que viene muy bien, para darle un poquito más de picante. Verduras que hicimos al horno, no hay que complicarse. La cortas en forma irregular y la cortas en el horno. Exactamente. Un poquito de sal. Un poquito de sal. Y veo entreverada una salchiquita pardillera. Sí, hay una salchiquita pardillera para darle un poco más de gusto. Mezclamos bien. Lo que tenemos que hacer es que vamos a colocarle a la miga del pan, en el fondo, un poquito de aceite. Porque el aceite de oliva le deja aroma, le deja sabor, le deja ese gustito de aceituna natural. Exactamente. Y hace bien. Y imagínate, cuando esto, porque esto va a ir al horno otra vez, para que se derrita bien la muzarela, que todo el juguito de las verduras va a humectar la miga del pan. Ah, claro. O sea, que cuando lo pones a la mesa, vas cortando el pan y tenés el pan con las verduras. Está espectacular. Entonces, todo eso de nuevo. ¡Ay, qué rico! Dicen acá. Muy bien. Calma, muchachos. Calma, calma. Calma, calma. Adentro, adentro. Me preguntan por ahí, Juanito, las verduras se hacen casi solas. Las han metido en una asadera en el horno. Con un poquito de aceite, cara. Ah, veo que tiene berenjela. De todo. Las verduras que vos tenés en tu casa, las colocás adentro de este pan. Bien. Y con el juguito. Y el juguito. Y el juguito. Y el juguito. Y ahora tenemos el quesito. Y ahora tenemos la muzarela. Ay, ay. Mirá. Ay, ay. Mirá, mirá. Ahora le metemos el pesto. Ahora le metemos el pesto. Ahora le metemos el pesto. Toma. Una buena capa de muzarela. Esto va a ir al uno otra vez. Se derrite. La muzarela ya va a tener listo. Y para terminar, un buen pesto de albahaca. Uy, uy, uy. Un buen pesto de albahaca. Hay mucha gente aliré. Qué lindo, papá. Imagínate, como hicimos hace un ratito, que todo el húmedo de la gordura va a mojar toda la miga. El pan y para que afecta. Increíble. Acá se está comiendo el contenido y el continente. El pan con el relleno. Queda fabuloso. Es bárbaro. Imagínatelo en la mesa de tu casa. Es una tormenta de porcher. Exactamente, amigo. Es una barbaridad. Lo podés hacer con un pan macitito. No hace falta hacer un campo. Pero con un kilo de harina, como pasamos recién, te sale un super pan. Un poquito de pimienta negra. Una cosa de fiesta, ¿eh? Inclusive, inclusive, te digo una cosa. Aprovechamos todo. Ahí viene este que está calentito. Mirá lo que es esto. Te digo una cosa. Con la miga que fuiste sacando, la podés poner al horno y podés hacer unos crutones. Ajá. Tranquilamente. Y podés terminar con unas migas crocantes en este pan. Ay, ya, mirá el queso ahí. Entra en el de cara. Mirá lo que es. Permiso, ¿eh? Ay, qué locura. También invita a comerlo así, ¿no? Es así. Totalmente. Totalmente. Algo para reunir a los amigos, a la familia. Está bonita. ¡Oh!